Nunca en la vida, nunca en la vida hubo League of Legends de tanta calidad. El Mundial. Este es el Mundial. Johnny, ¿viste el Mundial? Ya vamos en la cuarta semana de Mundial. Hoy empezamos el Mundial, amigo. ¿Qué me estás contando? Hoy se empieza el Mundial. La Riven curiosita, gente, pero no estamos solos el día de hoy. El día de hoy tenemos invitados para esta transmisión. Tenemos a un especialista de los jugadores hierros, traído directamente desde Asia. Quiero que todos, por favor, reciban con un fuerte aplauso en el chat al querido maestro Sean Kion Cho. Maestro Sean Kion Cho, venga por acá. Maestro Sean Kion Cho. Bueno, sí. Aquí está el maestro. El maestro Sean Kion Cho. Gracias por la invitación. Empecemos por ahí. Muchas gracias por la invitación. Estamos viendo una partida interesante, muy interesante. Esto me recuerda a Lao Tse Kyu Shu en el 1908 Wechiki. Que sacaban composiciones de esta forma. Sacaban composiciones de esta forma. Les funcionaba bastante bien a los chicos. Y ahora la quieren replicar en esta transmisión también. Bueno, es posiblemente la pelea del siglo. ¿Cuántas rankets han trolleado? ¿Cuántas veces se han ido a FK a estos jugadores? ¿Cuántas veces han puteado? No lo sabemos. Muchas más de las que nos gustaría aceptar. Y hoy, ser tan degenerados, trolear tanto y ser tan tóxicos, los llevó a ser el eje central de este espectáculo. Bienvenidos todos al Super Show Match de Team Tuturú contra Team Mondongo. Bienvenidos todos a la aneta del invocador en este Super Show Match de Team Tuturú contra Team Mondongo. Se van a dar mondonga. Se van a dar con absolutamente todo. Una locura lo que estamos viviendo aquí en el United Stadium en Dindalito, en Bogotá. Capital de Patio Bonito. Tenemos en la esquina inferior izquierda y de color azul al Team Mondongo. Compuesto por Gak en la parte superior del mapa. Que trae a NAR. Jungla. Tenemos a Hideyoshi que trae esta Lilia en la jungla con electrocutar. Daniel Fu en la parte central del mapa. Víctor con cosecha oscura. Veimes que viene en el carril inferior con Caitlyn y Santiago que trae a Karma como su fiel escudero. Y por el lado superior derecho y de color rojo tenemos al Team Tuturú. Tuturú. ¿Dónde está el Tuturú? Que no lo escucho. Con Nero en la parte superior. Aatrox. Ignición para él en la jungla. Tenemos a Neon Hoop con Sejuani para el carril central. Tenemos a Giovanni con Mordekaiser Fantasmal. Walker Wolf es el tirador de este equipo. Abcet, Gala, Viper, Reckles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo soy de Walker Wolf. Y Joseferdo que lo tenemos aquí también en la parte baja. Haile Sang, Madlife. ¿Quién es este? Tenemos a Joseferdo. Ojo con esta. ¿Qué hace Neon Hoop? Esta, esta la bañaron en Berlín en 1983. Ojito Neon Hoop con hacer la de si me quedo quieto no me ven porque en Berlín cancelaron esa play en el 1980. Digo, 1983. Y aquí viene rápido el enganche contra Santiago. Esquiman los aturrimientos. No pegan nada. No la clavan ni cagando. Y aquí Walker Wolf se come las trampas. Viene llegando la puerca que quiere iniciar en contra de Bames. Van a retroceder. Fallan las habilidades. Se come un torretazo. ¿Por qué? Porque se la pela. ¿Por qué? Porque puede. ¿Por qué se come un torretazo? Porque quiere. ¿Por qué se queda media hora esperando en un arbusto para comerse un torretazo? Porque le chupa el pito. Le va de verga a Neon Hoop todo. Excelente trabajo por parte de Neon Hoop. Dándole que hablar. Cuidado Giovanni que quiere con la garra reventar al Noa Jorval. Está en problemas. Se lo mete bajo la torre. Se lo lleva a Brasil. ¡Eh! Macarena al uso. Macarena sigilo. Ahí está Giovanni que acaba de llevarse la primera sangre. Gasta el fantasmal. Gasta el destello. Daniel Fu. No avisaba a Gak y se come el brasileño ahí en la parte de arriba. Gente, todos los del Team Mondongo quiero que escriban en el chat Hideoshi actúe ya. Hideoshi actúe ya. Porque no hemos visto a Hideoshi en toda la partida y no deja de atacar Neon Hoop. Y acaba de llegar a la parte de abajo. Aquí viene el avance retorcido que va a enganchar en contra de la Ketty. Le hace muchísimo daño. Pero son tanques, Johnny. No pegan. No pegan un huevo. Pegan más que los ADCs y encima aguantan 10 veces más. Riot actúe. ¡Qué buena la trampa! ¿Cómo juega Beymes? Cuidado porque le van a dar la vuelta. Aquí viene el disparo a la cabeza. Le va a dar amor de Kaiser. No, le va a dar al Maokai. Perdón que sigue corriendo. Quieren talar al árbol. Quieren hacerse una hoja con el Maokai que se va a escapar por la mínima. ¿Qué forma de jugar del carril inferior del Team Mondongo, eh? ¡Ah, si lo deja bendito! ¿Qué hace Giovanni? ¡Roppel sigue al otro lado! ¡Lestello! ¡Coolestello! ¿Coolestello por parte de Giovanni? ¡Suspicious! Es a Coolestello, eh. Esto no se lo avienta un Blonce en su puta vida. Si a un Blonce le dicen te colto la belga o metes un Q-Flash con molde no mete el Q-Flash con molde. Sí, no. Está sus. Giovanni está sus. Uno en el chat y sacamos a Giovanni para el otro game, eh. Porque este brother está muy suspicious. Aquí nos van a mandar a dormir ahora. ¿Qué quiere hacer la Ligia? Se los quiere reventar. Pero cuidado porque Jim tiene una escopeta y ya sabemos qué le pasó a la mamá de Van. Milo persigue la puerta y se queda la mínima. Llega el 9-Gag. ¡Un golpe más! ¡Dale-Gag! ¡Uno de vida! ¡Se acabó! ¡Se quemó la racha! Se la lleva el Jorral prehistórico pero está encerrado en medio de tres personas. El Flash para hacer daño. Como buen bronce Walker Borg mete el Flash para hacerle daño al NAR porque en bronce el Flash hace daño y me vale un carajo lo que digan los especialistas. Heraldo de la grieta en la parte central. Todavía van a poder sacar placas. Mientras tanto Nero castigaba en la parte superior. No se ve bien esta partida para el Team Mondongo. Muchas emociones. Equipo de rojo que acaba de destruir la primera torreta. Y en la parte superior del mapa siguen castigando pero aquí llegaron contra Bames. Es buena la trampa. La garra que no conecta. Quieren percibir la karma. Les mete el slow. Pero cuidado porque por fin llega Hideoshi. Hideoshi invente Hideoshi actúe Hideoshi haga algo Hideoshi haga algo Hideoshi hace mucho daño. Les puede empezar a kitear. Cuidado porque está haciendo muchísimo daño. Tiene el castigo disponible dentro de poco Bames. Mientras tanto está siendo perseguido por el Bordecaiser. Hideoshi invente Hideoshi haga algo. Asesinato de Daniel Fu. Segunda para el Team Mondongo. Quiere kitear Bames. La trampa es bastante buena. Se la come Giovanni. Se lleva la vida a Caitlyn. Y mientras tanto están quitando un ward que están reventando a su ADC. Amigo que le acaban de hacer el amor aquí en cuatro idiomas a su ADC. ¿Qué carajo hacen quitando un ping? No tengo ni idea. Quieren ¿Pero qué carajo hace Hideoshi? Hideoshi no invente tanto. Hideoshi Stop inventing. Hideoshi No más. Hideoshi Basta. Fuera de ahí Hideoshi. No hay nada que hacer. Quieren perseguir a Giovanni. Cuidado porque todavía tiene la definitiva. Se va a llevar la karma a Brasil. ¡Hey! Macarena Luzo. La está persiguiendo. Cuidado con Santiago Cosco que se come la garra. Asesinato para Giovanni. Mientras tanto queda vendido Hideoshi. Dale Daniel. Dale Daniel. Vamos Daniel. Daniel puede. No. Van a aturdir a Hideoshi. El dragón mientras tanto se está cagando. No golpea Daniel y no sabe qué hacer. Le está metiendo corriente. Ahí se va a quedar la pelea. Giovanni. 6-1. Pelea favorable para el Team Tuturú. Seguimos viendo la partida aquí. De momento 4-16 el marcador. 10.000 de oro a favor del Team Tuturú, amigo. 10.000 de oro a favor del Team Tuturú. Hideoshi se queda encerrado. Tiene el flash. A ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer. Qué genialidad de bronce va a hacer. Flashear. No había nada más que hacer. Giovanni de esos sí se queda encerrado. Y se está tanqueando el dragón. Está uno contra cuatro. Qué campeón ridículo que es Mordekaiser. Tiene mucho daño y se va a llevar a Karma Brasil. Lo va a dejar estuneado, pero se come la garra. Mucho daño que está recibiendo. Va a salir dentro de poco y lo está esperando afuera. Pero aquí también viene la fuerza de la naturaleza. Primero la vida de Santiago que se la lleva a Joseferdo. El dragón que queda expuesto, pero Bames también queda encerrado. Van a ser reventados. Hideoshi aquí le está pegando. Está pegando la excusa al aire. Hideoshi. ¿Qué hace Hideoshi? Los va a poner a dormir a todos. Que van a poner al habitatorio. También definitiva. Tormenta del caos por parte de Daniel. Lo persiguió Mordekaiser con patas mal. Está bastante fuerte. Josefredo está loco. Josefredo. No más jugar hasta arriba de vino. Josefredo. Bruta para tomar la eliminación. Esto es otra baja que va a recibir el equipo. Mientras tanto estamos viendo a Gak. El futuro de Latinoamérica. Arriba. Gak. Este tipo nos va a llevar al Mundial, gente. ¿Qué opina Maestro Shin Kung Fu? Claro, sí. Lo que yo opino de esta partida. Es que le deberían estar estudiando. Trabajando. Todos los que están viendo esto. ¿Qué hacen viendo una manga de blonces? Jugando LOL. Bueno, yo no sé la verdad. Y lo segundo que quiero decir. Es que Santiago. Giovanni es sospechoso. Me parece bastante esmulso el tipo. Pero ¿qué juega? ¿Qué juega el Gak? ¿Qué juega el Gak? Esta es buenísima. ¡Aaah! 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 Que acaba de hacer el Team Tutulú. El Team Mondongo, perdón. Dando una vuelta bastante interesante. En la parte central. Muy buen trabajo, la verdad. Molde sushi. Pero muy buen trabajo por la ola que están empaltiendo. ¿Cómo le protagonismo a estos pibes? Que han jugado con su corazón. Que les van a poner a mi mira en este momento. ¡Aaah! 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 Bueno, algo habrá hecho la mierda, ¿no? Algo habrá hecho. Están cerrando la partida. Team Tutulú ganando con un Mordekaiser que tiene 27 kills. 27 kills. 2.7 kills, pero multiplicado por 10. Y ahora mismo estaba intentando hacer Gak lo que pudiera. ¡Qué buen trabajo por parte de Gak! Se acaba la partida. GG. Primera victoria para el Team Mondongo. Digo, Tutulú. Porque el Mondongo no. ¡Bienvenidos! ¡Alegrita del invocador! Entramos al partido maravilloso. Team Mondongo contra Team Tutulú. Izquierda, derecha. Izquierda para el Team Mondongo. Lado azul para el Team Tutulú. ¡Bienvenidos! ¿Qué pasa? Aquí en la partida. Santiago con su encontrar el BM. DJ Monster Boy comiendo mucho daño. Tiene curación todavía disponible. Extenación sobre la Serafín. Van a escapar los dos. BM es intercamiendo. Extenación también sobre la Katelyn. Y quiere dar la vuelta a la Mara Skarner. Todo es un golpe. Curación doble en el carril inferior. Ahora mismo José Ferdo. Puede quedar vendido. Se va a quedar totalmente quieto. Baby es un solo golpe. A ver qué hace Nijer. ¡Ah! ¿Qué hace José Ferdo? ¿Qué hace José Ferdo? ¿Qué hace Nijer? Demos el boy. Un golpe mal de ir llegando por la parte de la tercera. Shaxxup para sacar la primera y segunda. Terminación para el Team Tutulú. ¡Qué trabajo maravilloso! El que acaba de ejecutar el baiteo. El baiteo era clave. Shaxxup acaba de meter un ganqueo importante. Que pone en ventaja a su equipo. Vamos a darle ritmo a esto. Cuidado porque parece que lo van a empezar. Empieza el intercambio. Quieren reventar a la Katelyn. Un golpe más. Y le van a meter la carta. Más cuatro en su cara. Y a la base. Master. Magister. Maestro. Artesano. Dispedido. Lo acaban de mandar. Muchas gracias a Russell. Por ese premio quiero mucho a Russell. ¿Cómo estás Russell? Cuidado. Porque sigue la pelea en el dragón. Aquí siguen intercambiando. Mucho daño sobre Mamá Renéctor. Pero cuidado que es el Shen. Que yo no sé qué tanto convenga para que pegan el Shen. Shapsu comiendo mucho castigo. No pueden dauntear en cualquier momento. Parece que el Timon Novo le quiere dar la vuelta. Esto que hace Mamá Renéctor uno contra nueve. Está empezando. Es que aparece el faker de la top lane. Es el faker de los bronces. Qué buen town. Carta amarilla. Más cuatro en su cara. Revers. A un golpe se están yendo. No pueden tener este culo. Por favor. Qué culo que tiene. Ni un hub. Le vale verga Shapsu. Ni Judas se atrevió a tanto. Viene su compañero un golpe. Le vale verga. Le va a pegar a la planta. Y se va a ir al carajo. Ni mi exnovia me hizo tan cagada como acabo de hacer esto. Mamá Renéctor un golpe. Va a usar la planta. Le va a pegar. Ahí estaba la curación por parte del bebedor de sangre. Se va a meter hasta la casa. Se va a encontrar ahora ese hocico. Una de la cali. Se le va a escapar. Cuidado. Mamá Renéctor. Vamos a la herra. Que es un genio. Que es un habilidoso. Es un prolijo. Es un superlativo. Mamá Renéctor que se intentó escapar. Con el último. Carga de su definitiva. Y parece que igual quieren seguir peleando. José Ferdo se fue a afectar a la verga. Esto sí es una partida de bronces. El smite. Malísimo. Pero se llevan el heraldo. ¿Qué van a hacer? Carta amarilla por parte de Daniel. ¿A quién se lo van a impactar? El flash por parte de Shaksub. No va a perseguir el malévolo Kukarachón. Van a dejarlo vendido en contra del Twisted Fate. Pero se va a meter de más. Un ping lo está revelando aquí de Oshii. Quiere Oshii mi player favorito. Dale aquí de Oshii. Que intenta hacer lo que puede. Cuidado. Porque aquí viene el genio del League of Legends mundial. Escapando de una cali. Que lo está persiguiendo. Un golpe más. Que le faltaba. Pero no lo va a buscar. Se quedaba a una sola máquina. En la parte de abajo de cada escuadra. Empieza Santiago Gonsu. A quitar el sentinela del arbusto triple. Pegando Vite desde lejos. Iguales gracias a Juan Dicaflo. Por ese prime. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuidado Juan. Por la que se viene escandila. Cinco metidos en un arbusto. Están haciendo la tramposa. La escondidinha. Salvo patria por mí. Por todos mis amigos. ¿Por qué no salen? ¿Por qué no hacen nada? Invente Hideoshi. Dice el chat. Pinte maestro. Dale artesano. Niohub se va a tirar sobre Santiago Gonsu. Que tiene que salir con la infinitiva. Muy buen. El combo de habilidades. Ahí viene otra vez por parte de Serafín. Repítelo. Impacta en medio de todos. Y ahora se va a meter Slow David. Quiere perseguir a Mama Renator. El receteo por parte de Hideoshi. Pinte artesano. Cocínele chef. Gane. Grande, grande. ¿Qué hace Hideoshi? Puede llevarse la segunda eliminación. La curación para salvarlo. También la destinación encima. La carta por cual va a ser la de Daniel Fu. Una carta amarilla. A partir de minuto 32. A ver qué hace Hideoshi. Que acaba de prender el Yon. Hideoshi invente. Dicen todos los fallos en Team Mondongo. Jugador estrella. Sin lugar a dudas. El parry es bastante bueno. Definitiva por parte de Twisted Fate. Van a empezar a rematar a la Cali. No se puede esconder. Quiere buscar. Aquí estaba también la definitiva de Lulu. Para comprar tiempo. Mamarre táctico. Se escapaba con su siempre unidos con el equipo. Y los cuatro tiros que impactaban. Los cuatro en mi papá. Ninguno le dio. No le dieron absolutamente a nadie. Acá están definitivas importantes. Niojón se quiere tirar para adelante. Mucho castigo que puede hacer. ¿Qué hace la definitiva de Serafín? Lo van a mandar a volar. Suga super silamo. Se va a tirar a Cali contra dos. Santiago con su queda totalmente vendido. Dale Daniel. Daniel. Look at the clean. Look at the mobs. Daniel Fu. What was that? Se muere Daniel Fu. Es irremediable el daño que ya tiene el equipo del Team Mondongo Tuturú. Perdón. Asesinato doble que van a tomar ahora. Daniel no puede hacer absolutamente nada. Se acabó. Tururú. 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 Tururú.